¿Qué has encontrado cuando no estaba aquí? Tú me has rescatado de un mundo que no entendí Solo con tu voz puedo soñar Volver de donde nunca quise marchar Esto no acabó, es mi lugar Siento tu piel, puedo volar Gritando, sintiendo tu amor Has hecho que pierdo el cantor Llorando, escuchas mi voz El grito de mi corazón Tú me has demostrado lo que nunca entendí Siempre a tu lado, sabré lo que es vivir Solo con tu voz puedo soñar Volver de donde nunca quise marchar Eso no acabó, es mi lugar Siento tu piel, puedo volar Gritando, sintiendo tu amor Has hecho que pierdo el cantor Llorando, escuchas mi voz El grito de mi corazón Gritando, sintiendo tu amor Gritando, sintiendo tu amor Has hecho que pierdo el cantor Llorando, escuchas mi voz El grito de mi corazón El grito de mi corazón Gritando, sintiendo tu amor Gritando, sintiendo tu amor Has hecho que pierdo el cantor Has hecho que pierdo el cantor Llorando, escuchas mi voz El grito de mi corazón Gritando, sintiendo tu amor Has hecho que pierdo el cantor Llorando, escuchas mi voz El grito de mi corazón El grito de mi corazón Le grito de mi corazón El grito de mi corazón El grito de mi corazón Gracias.